Vamos a por la Lips Cup, porque eso es lo que se le debe exigir a Chivas, la Lips Cup. ¿Cómo están gente que nos está viendo detrás de la pantalla que nos divide? Estamos aquí en un nuevo video de Golgres, y pues bueno, nada más y caballeros, estamos aquí, dirían, la reacción en vivo al Chivas vs Mazatlán, al Chivas vs el Morelia Morado, pero la realidad es que no, la realidad es que el día de ayer, sábado, que fue el día en el que se jugó este partido, yo tuve un compromiso, desafortunadamente no pude verlo en vivo, ustedes saben que, aunque yo esté en casa ajena, procuro ver el partido en vivo, o sea, me aparto y yo lo veo en vivo, pero pues el día de ayer no se pudo eso, entonces pues ahorita estaremos reaccionando al resumen del partido, sé el resultado, sé que las Chivas ganaron 2-0, pero lo que no sé es el cómo, no sé cómo ganó, no he visto ni siquiera los goles, así que pues bueno, vamos a ver qué tal estuvo el partido, y qué tal cerraron las Chivas a este inicio de torneo, antes del inicio de la Lips Cup. ¡Ah, qué buen centro de Kekahuel y qué cabezazo de Chicharito! ¡Dios santo! ¡No manches! ¡Qué, qué, qué, qué gran desborde de Kekahuel y excelente remate de Chicharito! Pero otra vez, otra vez se combinaron los dos más criticados de las Chivas, al igual que el partido pasado, la diferencia es que no hubo gol, pues desafortunado que no haya entrado ese balón, ¿no? Desafortunado. Javier Hernández se está viendo muy bien, ahorita ya acabó el primer tiempo, y pues realmente la jugada de Chicharito fue la mejor, la mejor este primer tiempo, se ve que el partido estuvo aburrido, pero como les decía, Javier, Chicharito, pues ha estado muy bien, solo falta el puto gol, el puto gol es el que falta, caray, solamente eso, el gol. Pero pues bueno, entonces, aparte de eso, se ve que el partido no tuvo ninguna más, así que se ve que el primer tiempo estuvo bastante flojo. Así que pues bueno, vamos a ver si el partido mejoró el segundo tiempo. Y la recuperaron en medio campo, y va Kekahuel, más bien y fue Kekahuel, y fue Kekahuel, y qué golazo metió Kekahuel, qué golazo metió Kekahuel, no, no, no. Lo mejor de Chivas estos partidos, sin lugar a duda, ha sido el mexicano, el mexicano, Kekahuel, qué golazo marcó, marcó Kekahuel, eh. Eso es lo que se te pide, papi, eso es lo que se te pide, yo no le pido más, yo no le pido más, yo solo le pido lo que sabe hacer, que es encarar, encarar, quitarse la marca y tirar y gol, eso es lo que debe hacer que Kekahuel, y se ve que lo ha trabajado porque antes solo sabía encarar, y ya, porque quitarse la marca, a veces lo podía hacer, no muchas de las veces le salía, entonces eso se ve que ha mejorado, y la otra es que antes tiraba a gol, pero tiraba siempre al portero, y ahorita, no, se quitó a cinco, a cinco los tres defensas que lo estaban cubriendo, no dejó que el cuarto llegara, y el portero, pues nada más vio cómo se metió el balón, ¿no? Así que grande, grande Kekahuel, lo mejor, lo mejor de Chivas en este inicio de torneo. ¡No mames, gol! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese gol? ¡Qué feo gol, güey! ¡Qué feo gol! ¡Qué feo gol! ¡Y de la hormiga! ¡Fue de la hormiga! ¡Fue de la hormiga! No, este chavo, si sigue con ese buen ritmo goleador, en una de esas le quita la titularidad a Chicharito, porque, o sea, si bien Chicharito genera más, hormiga hace algo que Chicharito no hace, y es meter el balón, y eso en un delantero, pues es esencial, ¿no? Grande hormiga. Vamos a ver qué tal le va en la Leaks Cup. En la Leaks Cup yo siento que ahí se van a probar muchos jugadores, para que ya en el regreso del torneo, pues ya ahora sí se vea quién está cabrón, y ahora sí a seguir con las jornadas ininterrumpidas, ya con un cuadro chingón. Pues se acabó el partido, Barcador 2 a 0, 2 a 0, la verdad, pues al parecer el primer tiempo estuvo de hueva, y ya el segundo ya hubo jugadas más chingonas, es lo que normalmente ha pasado con los partidos de Chivas, me he dado cuenta de eso, al menos en estos partidos. El primer tiempo está horrible, ya como que los segundos tiempos ya mejoran bastante, pues nada más que decir, era el Mazatlán, era el Morelia Morado, esto era lo que se le exigía, el ganar, un buen marcador, un 2 a 0, un buen marcador, gran momento de Keith Cowell, sin lugar a duda, vamos a ver si sigue con ese ritmo goleador en el Leaks Cup para que se consolide como un jugador titular, titular en la Chivas ya para el regreso del tornoio. Y qué bueno por la hormiga, qué bueno por la hormiga, la verdad, muy bueno por la hormiga, sin lugar a duda. Les digo, para mí genera más chicharito jugadas de peligro, pero en una de esas le quitan la titularidad, el hormiga le quita la titularidad. Pues bueno, les digo, la Leaks Cup, tenemos que ganarla, vamos a por la Leaks Cup, porque eso es lo que se le debe exigir a Chivas, la Leaks Cup, y también vamos a ver y a consolidar jugadores. Ese torneo se tiene que ganar, y se tiene que ganar viendo qué jugador le sirve más a la Chivas, para que el regreso ya a tu torneo, ya el regreso a la Liga MX, y ya tengamos un cuadro titular grande por la Chivas, se recompusieron de que no iniciaron el torneo también. Entonces, pues bueno, ya veremos qué nos ofrece la Leaks Cup, esperemos que la gane, es lo mínimo que se le debe pedir a Chivas. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el video. Damas y caballeros, comenten y suscríbanse, denle un pedacito de like. Yo soy Gailo Moso Gres, nos vemos hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.